Bienvenidos, bienvenidos y bienvenides a Conalep al aire, el podcast donde destacamos a nuestro talento joven. El día de hoy nos encontramos en el Jardín Zen de la Dirección General de Conalep, Estado de México, y se encuentran con nosotros cuatro invitados, un grupo de estudiantes y emprendedores destacados. Ellos son Jennifer, Rubén, Emanuel y su asesor Juan José. Bienvenidos, bienvenida, ¿cómo están? Muy bien, muy contentos de estar aquí. Qué bueno, es un gusto tenerlos en este espacio. Qué bueno, nos emociona también tenerlos aquí. Déjenme les platico un poquito, el día de hoy estamos aquí en el Jardín Zen de la Dirección, porque necesitábamos un espacio para compartir con ustedes y qué mejor que nos inspira a toda esta parte de conocer este proyecto que nos traen, vino de piña. Entonces, bueno, pues bienvenidos nuevamente y vamos a dar inicio con el tema al que venimos a platicar. Quisiera que nos platicaran cuáles fueron los principales retos que enfrentaron al proponer y desarrollar este producto y este proyecto que es el vino de piña. Más que nada, yo diría que un poco la parte económica, ya que necesitábamos cierta capital para poder invertir en todo esto del proyecto. Claro. Y era un poco un freno. También la fase experimentativa del proyecto, ya que empezamos ese cero, teníamos que hacer los cálculos, prueba y error. También siento un poco la parte de la aceptación de los profesores, porque no todos tienen como el gusto para el vino, ¿no? Entonces era un poco difícil que aceptaran el producto, porque sí tiene como un sabor característico. Claro. Entonces, para que pudiera gustar esa parte de la aceptación, sino como que nos complicó un poquito. Uno de los principales retos que considero que se tomó fue despertar en ellos la indagación, la implementación de sus consumidores activos en un proyecto que inicialmente formaba parte de una práctica y que, bueno, más bien estamos asombrados de hasta dónde hemos llegado con este proyecto. Claro, o sea, inició como un proyecto. ¿En qué semestre inició este proyecto? Es, es, son de sexto. Realmente yo les parto un módulo que se llama fermentación de productos industriales y ahí desarrollamos prácticas de fermentación. Entonces, en una de las prácticas se proponía que fermentaran un concentrado de alguna fruta. Aquí el joven hombre propuso que piña, él, aparte de que investigó y demás, y nos propuso, quisiéramos hacer esa práctica. Esa práctica normalmente se lleva 40 días. Entonces, lo empezamos a hacer antes de Semana Santa, de la vez, y nunca pensamos que íbamos a llegar a este producto. Nunca. Pensamos nada más obtener una fermentación que es generar alcohol etílico más CO2. Y realmente nos impactó. Ya después se fue creciendo como una bola de nieve. Claro. Y ese es cómo implementar los conocimientos adquiridos en una, este, en un proyecto de este tipo. Claro. Exacto. ¿Y qué diferencias notaron entre la fermentación de piña a diferencia de la fermentación de uva? Que bueno, el vino tradicional es el de uva, ¿no? Entonces, imagino que hicieron ahí algunas, o notaron algunas diferencias y se enfrentaron también a retos derivados de esto. Pues, las diferencias más notorias, aparte del cambio de fruta, es las levaduras añadidas. Ya que el agua fermenta con la propia levadura que cuenta con la cáscara de las uvas para viña. Y nosotros adicionamos la Saccharomyces cerevisae, que es la encargada de la producción del alcohol. Esa es una de las diferencias. Aparte de que los vinos de uva suelen ser un sabor más amaderado y ácido. En cambio, nuestro vino tiene un sabor más dulce, algo que lo difiere mucho. Platíquenos, ¿qué factores clave deben controlarse durante el proceso de fermentación para garantizar un producto de calidad? Es la temperatura. Estar checando constantemente la temperatura, porque si llega a tener una temperatura más elevada, pues cambiaría completamente el proceso del producto. También que tiene que estar en un lugar limpio, cerrado, y para que no le entren contaminantes, así podamos garantizar la calidad del producto. También tendría que estar en un sitio que no reciba luz solar. En general, luz, ya que se ocupa estar en un lugar oscuro y el temperatura ambiente, que tiene que estar fija, ya que si se aumenta o se reduce la temperatura, puede matar al microorganismo y perjudicar la producción del vino y del alcohol. Al igual que si se agitara, ya que al agitar, estarías igual matando al microorganismo. Qué proceso tan interesante. Y platíquenos, ¿qué equipo utilizan? Usamos un fermentador de acero en el ciudadano, el cual también sirve como destilador. Inicialmente, este destilador, que a bien podríamos mencionar, el joven Rubén fue el que invirtió para este equipo ya en un proceso grande, pero inicialmente nuestras fermentaciones es en un recipiente, en una botella de PET, poníamos el sustrato y por sí solo. Solo, como decía, en los microorganismos que contiene la cáscara de piña, va fermentando. Este fue inicialmente un recipiente. Ya como fue avanzando el proceso, entonces ya necesitábamos un equipo como que les vamos a mencionar. Y ya hay control. Entonces, temperatura, como dice Jenny, la concentración del sustrato, el microorganismo. ¿Qué cantidad de microorganismo podemos sembrar en cierta cantidad de sustrato? Porque son factores que varían las características del producto. Si no lo controlamos. Entonces, como mencionaba Rubén, se hizo a prueba y error y fuimos visualizando la fórmula real para que nos dé el producto exacto. Claro. Muy bien. Y qué importante, aquí quisiera preguntarte, Rubén, esta inversión que tú haces ¿fue con ayuda de tus papás? ¿Fue porque tú tienes un ingreso adicional? Platícanos. Fue un regalo de mi papá. Ah, perfecto. Yo ni siquiera me lo esperaba, la verdad. Yo solo había comentado que se ocupaba esta máquina, un alambique, y propuse hacerlo artesanalmente con los materiales que teníamos en casa. Pero al final me cayó con la sorpresa, literalmente, de que iba a comprar uno. Como regalo de cumpleaños adelantado. Y así fue como surgió. Muy bien. Qué padre, ¿no? Qué padre tener ese apoyo que es sumamente importante, principalmente de la familia y, bueno, pues, por supuesto, de tus docentes, de tu escuela. Pero imagino que esto, pues, impulsó mucho más su proyecto, ¿no? Que ya tener un equipo especializado para el proyecto que estaban trabajando, pues, es una cuestión bastante importante. Muy bien. Jennifer, sé que eres una apasionada de la danza, el canto, la música. Bueno, yo personalmente he desarrollado, pues, varias prácticas, ¿no? Le digo a las clases que hemos tenido. Siempre me gustó mucho la destilación. En el segundo semestre propuse un proyecto que era aceites esenciales. Igual, este, igual hacía la destilación de las flores, de las plantas para obtener el aceite. Claro. Este, ya no se vio porque, como hay mucha competencia en el mercado, pues, este, ya no se pudo dar ese proyecto. Bueno, empezamos en el vino de piña, yo dije, ay, vosotros vamos a destilar, ¿no? Y me llamó la atención, entonces, y como era algo que me llamaba la atención, es que, pues, empecé a ayudarlos, a, más que era el convicto en la tarea, ¿no? ¿Qué fue eso? Y platícame qué retos has tenido a lo largo del desarrollo de estos proyectos y, bueno, cuál ha sido el aprendizaje que has desarrollado en toda esta parte. Personalmente, yo creo que el resto más grande es estar de lleno en un proyecto, porque sí se consume mucho tiempo. Este, al momento de hacer las pruebas, había días que teníamos que estar, literal, todo el día en laboratorio haciendo pruebas, entonces, pues, descuidábamos también nuestras, nuestras otras materias, ¿no? Entonces, la presión de que el proyecto, las tareas, si recuperas, yo creo que para mí ese fue el trato más, más grande. Y como aprendizaje, yo creo que, que todo se puede, ¿no? Yo creo que todo es posible mientras uno tenga el valor, ¿no? De, de seguir con lo que quieres, más que nada, de atreverte, ¿no? A decir, no, pues, sí, sí puedo, ¿no? Y yo puedo con todo lo que me proponga. Ese fue el aprendizaje. Y yo sí. Pues, gran aprendizaje. Sí. Rubén, también sé que eres muy apasionada del canto, del baile, del ajedrez, de la lectura. Y, bueno, pues, sé que experimentas el TVHA. Entonces, bueno, quisiera que nos platicaras porque al inicio nos comentabas que tenías, pues, bueno, que lo veías como un defecto, pero, bueno, ahora lo ves como un talento. Platícanos cómo te ha ayudado a fortalecer esta parte, pues, bueno, ante ciertos desafíos, pues, ¿cómo lo has convertido en una fortaleza? No sabría cómo explicarlo bien, pero más que nada, el TVHA lo que hace es que no me permite concentrarme en un solo punto por mucho tiempo. Pero a la vez lo utilizo para aprender varias cosas casi al mismo tiempo, ya que al no mantener la atención en un punto fijo, me dedijo mi atención a varias cosas al mismo tiempo, tomando detalles y todo eso. Así es como lo he usado implementando, creo que desde que egresé de la secundaria. Y eso te ha beneficiado, ¿no?, a poder desarrollar, pues, o participar en estos proyectos que necesitan precisamente eso, ¿no? Y desarrollar muchas más aptitudes y habilidades. Exacto. Muy bien. Pues, me da mucho gusto escucharlo. Emanuel, has participado en una variedad de actividades de música, teatro, deporte. También te gusta la escritura de canciones. Platícanos, ¿cómo estas experiencias han influido en tu desarrollo académico? Más que nada como una disciplina, ya que para hacer cada una de las cosas que acabas de mencionar, necesitas la disciplina de estar constante en cada una de esas cosas. Para aprender a tocar instrumentos, necesitas tener esa constancia de hacerlo diario, o que sea 20 minutos, pero tener esa constancia. Claro. Una disciplina que vas desarrollando y sí. Yo lo tengo desde los cinco años. Me interesó mucho el mundo de los instrumentos. Ok. ¿Y lo viste en tu familia? Sí. Mi abuelo y mi papá vienen de familias. Les gustan mucho los instrumentos. Mi papá tocaba la batería y mi abuelo me enseñó a tocar la guitarra de abajo. Ah, muy bien. O sea, que ya viene de familia tu gusto por las artes. Sí. Muy bien. Profesor, ya hablamos un poquito respecto a cómo surgió esta parte del proyecto, pero quisiera que nos platicara si forma, este proyecto forma parte de los proyectos transversales que deben desarrollar nuestros estudiantes y con qué módulos convergen en esta parte. Sí. Como le comentaba, inicialmente el proyecto más bien era una práctica, ¿no? Parte de la guía pedal que nos marca el módulo. Entonces, al ir creciendo el proyecto, tuvimos que hacer, volverlo transversal. Los módulos con los que de alguna manera compartimos y hacemos transversalidad, tenemos en sexto semestre el control de calidad de productos químicos terminados. Y a pesar de que nuestro proyecto, bueno, lo llamo a decir, me involco, que es artesanal, empezamos a automatizarlo. Hay un módulo también que se llama automatización de procesos químicos. Entonces, con ellos hacemos transversalidad. Es como está relacionado a nuestro proyecto. Claro. Muy bien. Jennifer, platícame a ti específicamente qué te atrae de la química. Me gusta mucho experimentar. La magia que tiene la química, ¿no? Y juntas un químico con otro, ¿qué te da? O sea, que realmente hay muchas combinaciones bonitas de la química, ¿no? Recuerdo mucho una vez que hicimos cristales y realmente fue algo muy bonito de ver, ¿no? Y eso es lo que más me llena de la química, ¿no? La falta experimentar, estar en constantes cambios para llegar a una fórmula es lo que me apasiona a mí. Muy bien. ¿Y a ti qué te gusta más de la química? En mi caso, siempre he experimentado con todo lo que veo y he preguntado, ¿para qué sirve esto? ¿Puedo usar esto? ¿Puedo pegar aquí? Cosas así. Lo que me gusta de la química en sí es la transformación de la materia a otra materia. Claro. Porque la materia no se destruye, solo se transforma. Así es. Es lo que me gusta. Muy bien. Emanuel, platicamos. En mi caso, lo que más me gusta de la química es que le da respuesta a muchas de mis clínicas, ya que ocupan los métodos científicos, que casi siempre es una hipótesis y como último, pues, un resultado. Claro. Por ejemplo, ¿por qué? Me puedo preguntar un día, ¿por qué la arena cuando sufre a altas temperaturas se hace cristales? Gracias a la química, pues, yo voy a saber que es porque se excitan las partículas. Muy bien. Qué interesante. Qué interesante. Profesor, ya usted platíquenos, porque usted también ha sido una parte muy fundamental, pero me gustaría que nos platicara qué es lo que más le gusta de impartir estos modos. Ah, ok. Y de la química, por supuesto. Oiga, sí, pues, inicialmente yo cuando era estudiante quería ser ingeniero mecánico, pero cuando iba a entrar estaba en huelga, entonces me fui al área de química, ingeniería de química, y bueno, ya no me quise cambiar, me quedé ahí. Y me enamoré de la química porque, de alguna manera es una anécdota, mi novia que yo tenía en ese tiempo, ahora es mi esposa, empezamos que teníamos química, entonces de ahí empezó, ¿no?, la fase esa. Y como dice Jennifer, la verdad me gusta demasiado la experimentación, yo le doy mucho énfasis a la experimentación. Es tan fácil encontrar la teoría de la química que tenemos tantos recursos, el internet, los libros y demás, que ellos pueden investigar, pero demostrarles que con tan solo una, por ejemplo, un ejemplo de una práctica, una titulación que va a cambiar de color porque se va a neutralizar una sustancia, eso les impacta, les impacta, no sé por qué, les impacta. Tengo una anécdota con ellos, por ejemplo, de que cómo creen que funciona el alcoholímetro, haciendo referencia al vino, cómo los policías les aplican la prueba del alcoholímetro y cómo saben que tienen cierta cantidad de alcohol en la sangre, cómo. Entonces yo les digo qué reactivos se usan y por qué podemos nosotros de alguna manera engañar, pero no les digo cómo, pero podemos engañar al alcoholímetro. Ok. Esa es la parte. Sí, no nos diga. No, no, no. Es que os abusen. Muy bien. Ahora quisiera que me platicaran, bueno, ya nos hablaron acerca del proyecto, de cómo lo trabajan, pero una parte importante es la administración de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo le hacen para equilibrar todos estos intereses y responsabilidades que tienen actualmente, pues, derivado del desarrollo de este proyecto? ¿Cómo manejan su tiempo? ¿Cómo lo administran? A ver, platícanos, Yenita. Yo creo igual como decía Emanuel, más que una es disciplina, ¿no? Digamos, no voy a poder entrar a clases todo el día porque tengo que estar en laboratorio. Ok. Pero llego a mi casa y tengo tiempo, entonces durante ese tiempo puedo terminar todos los pendientes que no hay que nos puedan. Más que nada siento que es sacrificar un poco de tiempo libre para poder cumplir, ¿no? Pero a final de cuentas siento que no es un sacrificio porque nos lleva a muchas cosas. La disciplina es algo que nos abre muchas puertas, entonces siento que vale totalmente la pena administrar el tiempo en algo... En algo terriblino, no desperdiciéndonos en otras cosas. Ok. Muy bien. En mi caso también es disciplina y administración y negocio. ¿Por qué esto? Porque si sé que voy a faltar todo un día en clases por el laboratorio, negocio con los profesores referentes a nuestra carrera de si nos podrían apoyar, ya que se volvió un proyecto, se nos puede ayudar con las calificaciones, evaluándonos con el proyecto. Ok. Eso es para aprovechar tiempos y tampoco tener un desgaste mental tan fuerte. Muy bien. Y por supuesto que han tenido el apoyo de los docentes, de las y los docentes, ¿no? Han visto su desempeño, han visto el proyecto y, bueno, conocer cómo va caminando, creo que también eso apoya mucho, ¿no? Sí. Muy bien. Yo, más que nada, mi tiempo lo veo como dinero y sé invertirlo en cosas que me generan más en lugar de solo gastarlo en cosas que no van a ganar. Como decía mi compañera Jennifer, no es un sacrificio, más que nada sería una inversión porque yo sé que si me mantengo al tanto en mis estudios y en el proyecto, puedo seguir adelante después. Claro. Muy bien. ¿Profesor? Sí, este, es muy importante la administración de los tiempos porque al administrar estos tiempos logramos los objetivos planteados. Si no tenemos un rumbo hacia dónde vamos, nos vamos a perder. Entonces, cuando empezamos a ver que el proyecto, diríamos, va en serio, entonces sí, tuvimos que hacer de alguna manera como una reunión y decir, a ver, para cuándo tendríamos... Todo basa el tiempo en la fermentación. Entonces, a ver, ¿para cuándo estaría el producto, por ejemplo? Nos invitaron hace poco a una expo donde teníamos que presentarnos un producto. A ver, los tiempos, ¿para cuándo lo tendríamos? Podemos cumplir, decía Rubén, los insumos, las botellas, los ingredientes, el equipo. Todo esto se tiene que administrar, si no quedamos mal, ahora sí que la invitación. Y entonces, pues hacemos lo que se llama un diagrama de gan, donde vamos tomando los tiempos de cada proceso y las operaciones que desarrollamos para nuestro producto. Eso es como trabajamos. Muy bien. ¿Y qué les ha funcionado? Bueno, excelente, sí, lo hemos cumplido, ahora sí que no hemos quedado mal con los clientes. Muy bien. ¿Y qué habilidad o qué lección consideran que han aprendido durante este proceso de desarrollo, implementación y ejecución de este proyecto? Yo más que nada que el trabajo de equipo es mucho más divertido e inspirador realmente. Porque, como se puede notar, Rubén aquí, mi compañerito, es mi mejor amigo en la escuela. Y, pues, sinceramente nos hemos ayudado mucho en esa parte, ya que tenemos mucha química como colaboradores. Claro. Así es, ya que nosotros nos hemos dado, si mal no me equivocamos, se ven todos los proyectos que hemos hecho hasta llegar al vino. Y, pues, en mi caso, lo que yo he aprendido es más sobre la fermentación, ya que mi objetivo desde que estoy en mi convocatoria que hoy pensé era química, podrías hacer alcohol y podré vender. Podrás ser un muy buen producto para el mercado. Ese siempre fue mi objetivo, claro, al momento de entrar también a aprender a hacer clarasol y todo tipo de químicos que sé que se venden. Muy bien. Que también ya sé cómo hacerlos. Claro, sí, sí, sí. Luego te invitamos para que nos platiques respecto a esos nuevos proyectos. Sí. Hemos aprendido bastante, bastante de eso. Durante todo el periodo que hemos estado en Conalep, hemos llevado muchas materias que, de verdad, nos enseñan mucho. Yo cuando entré a Conalep nunca creí que iba a poder hacer un queso o una mermelada o un vino, inclusive productos de limpieza, cosméticos. Yo creo que todo eso es el aprendizaje que nos hemos llevado. Ahora ya, este, no sé, voy al superhideo o algo y, ay, mira, yo ya sé cómo hacer eso, ¿no? Claro. Es muy satisfactorio esa, sentir eso por el aprendizaje mejor. Muy bien. Sí, una de las habilidades que más he desarrollado con este nuevo proyecto es el acompañamiento a los estudiantes. Entonces, a pesar de que, bueno, en el aula alrededor de 40 alumnos les doy la materia, un módulo, perdón, el hecho de que en forma de trabajar, en forma de colaborar con ellos, darles el seguimiento, el acompañamiento, porque realmente ellos han desarrollado este proyecto y este producto en base a los conocimientos que mis compañeros y yo les hemos facilitado. Entonces, nada más, yo he sido del acompañamiento, pero nunca había llegado a estas instancias. O sea, nosotros trabajamos de la manera de que nos aceptan como asesores de proyectos, pero de equipos. Pero nunca había transmitido un proyecto. Bueno, hemos tenido muchos proyectos que han competido, pero yo, en forma personal, nunca había llegado a estas instancias. Entonces, esta es una habilidad. Me motiva porque las generaciones van cambiando y les comenté a ellos, ellos son la muestra de cuántos alumnos de nivel secundaria pueden ingresar conociendo lo que ellos hacen. Entonces, para mí me motiva y es una habilidad el acompañamiento, saber cómo acompañarlos y las próximas generaciones, ojalá, los pueda apoyar también. Claro, claro. Muy bien, muy bien. Sí, porque aparte, usted ya tiene varias generaciones en Conalep, 17 años en Conalep. En Conalep, Tecamac. Tecamac, puro Tecamac, brillosamente de Tecamac. Muy bien. Bueno, pues esperemos que siga participando en este tipo de proyectos. Y bueno, que tenga estudiantes como Emanuel, como Jennifer y como Rubén, que tienen esa iniciativa, esas ganas de desarrollar su creatividad, de aprender, ¿no? Sobre todo lo que mencionaba en el trabajo en equipo, que es sumamente importante y que creo que es uno de los factores más importantes para que hoy estemos aquí y que nos puedan traer este proyecto tan importante para el Conalep. Y bueno, sé que ustedes ya tienen como su idea a futuro de qué quieren estudiar. Platíquenos un poquito, a ver, Jennifer, ¿qué es lo que quieres estudiar? Me interesé muchísimo por la carrera de QFD, el químico farmacobiólico. Tuvimos en un semestre el módulo de microbiología y yo creo que eso fue el que más me impactó, como a través de un lagar puedes descubrir los microorganismos que hay en tus alimentos, ¿no? En lo que usas a diario. Entonces, este, quisiera especializarme en eso para yo poder ayudar a la sociedad a más personas. Así me veo yo aún en el futuro. Muy bien. Rubén. Pues, como hoy comentado y aparte tengo una frase que dice, si mantienes tus ojos y videos atentos, el mundo te enseñará todo lo que tengas que saber. He estado interesado en varias carreras, diseño gráfico, química industrial, marketing, mercadotecnia. Actualmente quiero seguir con la química industrial, también biotecnólogo, muchas cosas. Y me cuesta trabajo decir. Es más, incluso cuando vine a química me cuesta trabajo decir. Muy bien. Muy bien. Yo no tengo más claro, yo sí quiero estudiar biotecnología, me gusta mucho todo lo que son las bioprótesis, como dice mi compañera Jennifer, también el mundo microbiológico me interesa mucho. Y esa carrera lo estudia todo eso. ¿Especializarte en algo? ¿No? Bueno, tal vez la microbiología especializada en algo. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, ya estamos llegando al final de este episodio. Nos encanta que nos hayan traído este proyecto tan innovador que esperamos que pueda ser una plataforma este podcast para que ustedes lleguen mucho más lejos de lo que ya han llegado. Y bueno, nos gustaría que le dieran un mensaje a todas y todos nuestros usuarios de redes sociales y nuestros escuchas en el podcast. Entonces, bueno, Jennifer. Yo creo que es importante no rendirse. Cuando tengan algún propósito o algún objetivo, luchen por ello hasta conseguirlo, de verdad. Cuando luchas por lo que quieres, obtienes muy buenos resultados. También creo que el estudio es muy fundamental. Nunca se desesperen, nunca digan ya no puedo, ya no. Porque solamente son ideas que uno tiene en la cabeza, pero realmente sí se puede llegar muy lejos teniendo solamente una idea de lo que quiera tener. Pues yo solo les recomiendo percibir el que percibe y alcanza. Nunca se rindan, nunca se rindan, rendirse jamás. Y también, no se estresen, se manténganse tranquilos. La vida es así, altibajos. Yo solo tengo una frase. A ver si no tiene que ser reír. Kakunda Matata. Yo puedo recomendarles que, pues, vivan la vida, hermanito. No tienen que tener mucho estrés en nada. Realmente todo se puede en esta vida y para todo hay tiempo. Tanto para tu vida social como para tus estudios y todo. Todo se puede lograr en esta vida mientras que tú en verdad es lo que desees y lo que quieras en tu futuro. Gracias. Yo es, una frase que la tengo muy presente es, dame un niño y te formaré un hombre. Entonces, yo creo en los jóvenes. Es un potencial. No trabajamos con máquinas, trabajamos con seres humanos. Y muy triviada, dicen los jóvenes del mañana, no, son los jóvenes de hoy. Y con eso les invito a que todos, a que todos se acerquen al CONALEP, que créanme, se van a enamorar profesionales de tipo universal. Agradecemos a cada una y uno de ustedes haber estado aquí con nosotros en CONALEP al aire, el podcast, en el octavo episodio. Y, bueno, a nombre de CONALEP Estado de México, queremos darles un presente. Ah, sí. Profesor. Sí. Muchas gracias, muy amable. Emanuel, gracias a ustedes. Rubén, gracias por venir. Jennifer, muchas gracias. Gracias. Agradecemos a la comunidad de CONALEP al aire, el podcast, habernos acompañado hasta el final de este episodio. Si te gustó nuestro contenido, dale like, comparte y síguenos en nuestras redes sociales. Si te gustaría participar, mándanos tu solicitud a comunicación.digital.com. Soy Mónica Hernández y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!